y qué pasa chavales bienvenidos a vuestro canal y bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a seguir testeando las opciones de los certes radians de rank 3 en pvm la última vez vimos la ceguera y hoy vamos a probar con el paralyzing porque tengo dos y podemos hacer un poquito más de comprobaciones así que vamos al lío mira este es el que probamos la última vez y el paralyzing tengo 1777 que nos dice de serie ya que le va a bajar el movimiento y la habilidad de curarse un 90% y en un 7 7 0 dice exactamente lo mismo con lo que a medida que aumentamos el rank 3 de plus más uno más dos más tres hasta más diez el porcentaje del paralyzing no varía lo que varía son otras estadísticas atentos vamos a equipar el 7 7 0 en nuestro antonia lo vamos a poner que lo tenemos ya equipado 7 7 0 en la parte de abajo volvemos a ver lo referente al radians que éste nos va a dar más a taxus y rey nos va a dar a ser live y el paralyzing que tiene el 90 por ciento de posibilidades de reducción ya me entendéis lo equipamos y vamos a la fe enlace vemos las mismas opciones porque es el penta 5 por ciento y aquí tenemos el paralyzing lo que va a durar 13 segundos el bufo va a estar activo durante 13 segundos teniendo el hértel a más cero no está mal es una cantidad de tiempo más que asumible y ahora vamos a equipar el otro paralyzing que está a nivel 7 a ver si los segundos que dura aumenta el penta vamos a sacar el paralyzing y vamos a poner el que está más 7 vamos cerramos venta y nos equipamos el pentagram y vemos que el paralyzing sube de 13 a 20 25 segundos o sea es un tiempo muy 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 hardcore para tener a los bichos suficientemente jodidos así que vamos a probarlo comenzaremos por cubera a ver qué tal se aplica el efecto en los bichos vamos a buscar al mismo tonto que teníamos antes aquí al costadito y aquí está y lo que vamos a hacer es dejarle que nos pega veremos a ver qué efecto se aplica vamos a pegarle un poquito y ahí está el efecto y ahí está el efecto veis se pone blanco y su movimiento debería ser más lento vamos a hacer que se mueva míralo, míralo parece una tortuguita y que se quede así blanquito está muy muy chulo ahora vamos a ver cómo se mueve rápido este bicho se mueve bastante más rápido vamos a pegarle hasta que se vuelva a poner otra vez con el blanquito ese de antes pero no matarlo a base de balazos cuesta que le entre no sé por qué realmente hay unas opciones que les entran más fáciles tanto a los bichos como a los players ahora le ha vuelto a entrar pero cuesta se mueve más lento a mi parecer este este radiance, el paralyzing está muy bien por el hecho de que le ralentiza la velocidad de movimiento pero no sé yo si será muy útil en un spot digamos grande con un killer, una summoner, un bk algo que mate bastante rápido porque no les dará tiempo a que surja efecto que se ha muerto y ni siquiera se ha puesto con el debuff del radiance a ver, vamos pegando encubera está claro que no va a ser muy útil vamos a un mapa un poco más grandote vamos a temple mejor que a Icarus que se verán bastante mejor porque en Icarus son transparentes los bichos y es un poco difícil este pasamos de él porque es un maldito asqueroso de darkness aquí ya pegan más duro mira, ahí se ha aplicado el efecto dos bichos y puede tener un poco más de sentido ya pero de igual manera los bichos no se van a recuperar en vida porque los mobs normales no lo hacen ni siquiera los élites solo los bosses ojito que nos van a matar así que aunque se aplique el efecto y tarden más en llegar a nosotros no sé yo realmente si es un Ertel que usaría en PBM tarda en salir el efecto y no tiene mucha utilidad que lo ralentice en un spot también gráficamente se ve como el ataque no varía o sea solo reduce el movimiento solo podemos poner el enlace voy a poner el helper y como vemos solo reduce la velocidad de movimiento no la del ataque entonces ¿qué tan útil puede llegar a ser esto? pues no lo sé dejármelo en la cajita de comentarios ¿qué os parece? si sería un Ertel que usaríais en un spot mientras le veáis yo desde luego no lo no lo usaría no le veo un un efecto tan 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 útil como para usarlo para levear así que chavales ya sabéis si tenéis cualquier duda consejo o sugerencia dejármelo en la cajita de comentarios un saludo y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!